El municipio está llevando adelante un plan de obras públicas muy ambicioso para toda la ciudad. Hemos comenzado ya en esta temporada con la recuperación vial del barrio Los Morros. Particularmente estuvimos en la calle Calafate dialogando con los vecinos. La primera impresión es la alegría de los vecinos y de las vecinas de este barrio en contar con el asfalto, que era una deuda pendiente del municipio, no de esta gestión, sino de gestiones anteriores que ellos mismos lo decían. Pero bueno, ahora esto también ha generado que como municipio subamos la vara. En este caso hemos recolectado también otro tipo de inquietudes de los vecinos. Situaciones que el barrio necesita mejorar, como espacios verdes, espacios públicos. Es un barrio en el cual tiene muchos espacios verdes, hay mucho bosque comunal. Bueno, la idea ahora es también con áreas del municipio, como planificación, con medio ambiente, ir también dejando en valor y poniendo en valor estos espacios requeridos por los vecinos. Y lo interesante de esto es tener, bueno, obviamente un diálogo directo con ellos, que es una de las funciones fundamentales que vamos a tener y que tenemos en esta Secretaría. ¿Podemos decir entonces que esta reunión fue más que positiva? Fue más que positiva porque el diálogo siempre permanente con el vecino es fundamental a la hora de tomar decisiones desde la Administración Municipal. El Intendente nos pide que dialoguemos con los vecinos, digo, más allá de la decisión política en avanzar con un plan de obras significativo, como dije recién, ambicioso para cada uno de los barrios. En este caso en particular el barrio Los Morros, que fue un barrio no abandonado, pero sí relegado en cuanto a la obra vial. Y bueno, esto nos permite también ir avanzando en la recuperación y dejarlo al barrio cada vez mejor y que los chicos, niñas, niñas y adolescentes también lo puedan disfrutar porque es uno de los requerimientos que hemos notado el día sábado en la recorrida.